Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, mensajero del Señor, ruega por nosotros. Santos ángeles de Dios, rueguen por nosotros. Juan Bautista, profeta del Señor, ruega por nosotros. San José, esposo de María, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, apóstoles de Dios, rueguen por nosotros. San Andrés, San Juan y Santiago. Rueguen por nosotros. María Magdalena, mujer liberada. Ruega por nosotros. San Esteban, mártir de la fe. Ruega por nosotros. San Ignacio, obispo de Antioquía. Ruega por nosotros. San Lorenzo, servidor de los pobres. Ruega por nosotros. San Benito, padre de los monjes. Ruega por nosotros. San Francisco, hermano de los pobres. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Santo Domingo, fiel predicador. Ruega por nosotros. Francisco Javier, misionero de Oriente. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Santa Teresa, profunda en la oración. Ruega por nosotros. San Ignacio, ardiente peregrino. Ruega por nosotros. Teresa de los Andes, enamorada. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Alberto Hurtado, profeta de justicia. Ruega por nosotros. Laurita, vicuña de entrega generosa. Ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios. Ruega por nosotros. Muéstrate propicio. Líbranos, Señor, de todo mal. Líbranos, Señor, de todo mal. Líbranos, Señor, de la muerte eterna. Líbranos, Señor, por tu encarnación. Líbranos, Señor, por tu muerte y resurrección. Líbranos, Señor, de todo mal. Muéstrate propicio. Líbranos, Señor, por el don del Espíritu Santo. Líbranos, Señor. Nóstoles, nosotros que somos pecadores. Te rogamos, lo llenos. Jesús, Hijo de Dios vivo, te rogamos, óyenos, oh Cristo, óyenos, oh Cristo, óyenos, oh Cristo, escúchanos, oh Cristo, escúchanos. Amén.